Talento. Tienes mucha razón, Vega. Ese tipo no tiene el... Pero mira, dejemos que no tuviera el talento. Que cante de la chingada. Pero que fuera agradable, que fuera simpático, que fuera desm... No, el güey es... Ahí va, eh. Tocaya pa' que digas lotería. Arrogante, prepotente, mamón, antipático, narcisista. Este, mamón, mentiroso, misógino. Este, psicópata. Este, chismoso, mitotero, alcahuete. No, hombre. ¿Ves? Lotería. Entonces, gracias Cecilia. Entonces les digo, no tiene ninguna gracia. No canta. No es agradable. O sea, no sé lo que dice Vega. Bingo, dice Jesús. O sea, lotería. No, te ganó, comadre, la tocaya. Primero cantó lotería la tocaya. Arrogante, exacto. Gracias, Mari. Prepotente. Fanfarrón. Ya te digo, tres más. Gracias, Ricky. Entonces, o sea, te digo, deja el que cantara mal. Pero que fuera chingón el güey y que agarrara el pedo y que... No, si se fijan, ¿cómo está cuando se tiene que tomar fotos con las penderregas y los penderregos? Gracias, Rick. O sea, la cara de prepotente. O sea, diciendo, puta, estas chingas viejas. O sea, una altanería, porque además es altanero. Entonces, pues no, no tiene ninguna gracia. No tiene ningún... O sea, no tiene nada. No tiene nada que a nosotros nos llame la atención. Y a mucha gente tampoco. Al contrario, cae tan mal, pero tan mal que la gente no va. Te digo, noventa penderregas el viernes, sesenta y siete el sábado. Te digo, ni lo que les cueste el boleto de avión a los promotores que tienen que viajar desde Los Ángeles para ir allá. El hotel, las comidas. O sea, no es redituable porque no mete gente. Pero dejen subir a Pina. A ver si... ¿Dónde va Pina? Hola. Dime si miento o no miento. No, no mientes. Estás en toda la razón. No, déjenme decirles que Pina es promotora. Ah, por si alguien piensa llamarla, decirle mierda de mí, todo. Pina tiene 20 años de conocernos. Así que es que hay muchos haters. Bueno, sobre todo una. Pero bueno, háganme un favorcito. Tenemos 1,300 seguidores. Ayúdenme a que Pina suba porque, bueno, aquí se va a subir mucho. Ella es la promotora y manager de los ex de la banda. En esa banda están muchos ex cantantes de bandas muy buenas. Y bueno, pues ella es su manager y promotora. Así que cuando alguien quiera contratar una banda para su boda, 15 años o para un iClub, con Pina. Ya te ubiqué. Yo antes pensaba que tú y Claudia eran las mismas. Yo voy a promover al pato de la morcajete. Lo voy a promover como el más pendejo del mundo. No, no, no. No, no. Estamos en cosas serias. Sí, no, no, en serio. ¡Gracias!